Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Cáncer, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en este preciso momento en el que has conectado con Xiomara y como no, con Somos Ángeles, así que vamos a mirar en este ahora, en este presente, en este hoy que viene, como energía para ustedes, amores míos, signo de Cáncer, bendiciones para mi queridísima Yadira, allá en Estados Unidos, amiga querida, te quiero muchísimo, vamos a mirar para ustedes entonces, signo de Cáncer, en esta época, en este hoy, en este ahora que viene como energía, vamos a mirar signo de Cáncer, desde este hermosísimo, hermosísimo tarot de las energías y de los ángeles que viene, en este hoy, en este ahora, en este presente, como energía importante, vamos a mirar entonces, signo de Cáncer, en esta época, en este hoy, en este ahora, en este presente, vamos a mirar signo de Cáncer, que viene como energía para ti, vamos a mirar energía, signo de Cáncer, en esta época, en este hoy, en este ahora, signo de Cáncer, bueno, vamos a mirar, signo de Cáncer, un movimiento poderosísimo en tu vida, en esta época, puede ser un cambio de trabajo, pero te viene algo muy positivo a nivel de dinero, a nivel de plata, así que tenlo bastante presente, te viene un cambio importantísimo positivo, puede ser que has estado esperando un bono, o que revente un negocio, o que cambies de trabajo, pero te viene algo muy positivo, muy positivo, te veo dinero, veo que pueda estar pasando algo contigo y con una persona que a ti te gusta, y que tú le puedas estar gustando a esta persona, Encuentros íntimos, esta carta, habla sobre, mira esta mariposita, que está aquí adentro de la jaula, y afuera está el amor, es como que hay algo que impide que la relación sea entre ustedes dos, puede que exista una tercera persona, puede ser que hay una personita que está muy interesada en ti, pero no se decide contigo, porque o es casada, o es casado, o hay una tercera persona allí, que hace que las cosas no se den como se quisiera, pero bueno, por algo pasan las cosas, también es cierto, pero hay una persona que te piensa mucho, y que no puede salir, que le cuesta trabajo ser abierta, o ser abierto contigo en esta época, el regalo del oráculo tiene que ver, y esta es una de las cartas más lindas, y no la carta más, digamos, más potente en cuanto a suerte, en cuanto a abundancia, a prosperidad se refiere, del tarot de las energías y de los chakras, entonces esta carta para ustedes, amores míos, signos de cáncer, tiene que ver con que definitivamente, definitivamente en esta época, una sorpresa inesperada viene para ti, algo que tú de pronto has anhelado, has ansiado, pero como que dices, eso ya como que quedó ahí en el pasado, algo muy lindo viene para ti, puede ser una sorpresa espiritual, como puede ser una sorpresa, también relacionada con el amor, o sea, viene una carta muy positiva, ya te había dicho ahorita también, que con respecto al tema de la economía, se va a enseñar algo muy bueno, te vas a estar abriendo al descubrimiento, de cosas nuevas, vas a estar haciendo cosas que antes no hacías, y vas a decir, vea que maravilla, me encanta, puede ser que te decidas hacer un curso, acerca de algo, o que vayas, lo que te decía, cambiar de trabajo, pero vas a estar haciendo algo nuevo, que te va a hacer muy, pero muy feliz, en esta época, signo de cáncer, ojo con una persona mentirosa del entorno, un cuento fantástico, aquí aparece un pinocho sentado en un sombrero mágico, con un cuento fantástico, podría llegar a ser incluso una persona del pasado, que se quisiera acercar a ti, con cuentos chinos, o también podría ser alguien cercano, a tu ambiente social o laboral, que quisiera también verte la cara, ten mucho cuidado con cierta falsedad, que estoy percibiendo por allí, el poder del propósito, todo lo que tú quieras hacer en esta época, lo vas a lograr total, lo vas a lograr signo de cáncer, vas a estar haciendo lo que tú quieras en esta época, así que lo que has venido soñando, se te va a dar, con ciertas dudas, con ciertos miedos, pero se te va a estar dando, la máquina del tiempo, te va a estar mostrando, que todo lo que tú has venido haciendo, desde siempre, en tu trabajo, en lo social, en lo emocional, en lo familiar, ha rendido frutos, y vas a estar mirando hacia atrás, con mucha tranquilidad, como con la tranquilidad del deber cumplido, vas a estar en esta época agradeciéndole a Dios, por todo lo que tienes, en esta época, vamos a mirar también para ustedes, signo de cáncer, en este hoy, en este ahora, en este presente, que viene como energía, para quienes están solitas, o quienes están solos, vamos a mirar desde este hermosísimo tarot, de los arcángeles, vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de cáncer, en esta época, en este presente, en este hoy, para quienes estén, ahoritica, solitas, o, solitos, y a la orden, vamos a mirar, signo de cáncer, en esta época, en este hoy, que viene para quienes estén, solas, o solos, vamos a mirar, signo de cáncer, mira esta carta tan linda, el 19, es el número, que representa, la carta de el sol, que es una carta, muy linda, también desde el tarot, de los arcángeles, fíjate que te han salido, cartas muy poderosas, de diferentes, tarots, y esta está representada, por el arcángel Uriel, que es prosperidad, que es dinero, que es abundancia, aquí te dice, que la vida definitivamente, es maravillosa, vas a estar atrayendo, prosperidad, incluso en el amor, es decir, viene plata, viene éxito, estimulante, en donde tú estés trabajando, en el proyecto que tú quieras, y de paso te veo, también quienes están solas, o quienes están solos, el poder del amor, veo que hay una personita, que te está pensando, que se va a estar acercando a ti, el 8, el arcángel Uriel, para ustedes amores míos, también signo de cáncer, nos habla sobre que, definitivamente, en esta época, vas a estar muy dirigida, muy dirigida a lo tuyo, a tus cosas, a tus proyectos, como que vas a decir, bueno, si el amor aparece bien, y si no también, pero veo que la persona, está allí echándote ojo, si no está, ahorita una energía, una persona echándote ojito, signo de cáncer, esa persona, se va a presentar, muy, muy, muy seguramente, en tiempos venideros, pero muy cerca, muy cerca, está próxima, a que tú, conozcas a esta persona, el caballo del arcángel, Ariel, habla sobre que, hay alguien bondadoso, que ora por ti, que quiere que, tú seas feliz, nuevamente, que, quiere verte sonreír, nuevamente, con respecto al tema, del amor, y estoy viendo, que si hay una energía, una persona, que a ti, te va a estar viendo, o te está viendo, como una persona, digna de confianza, comprensiva, leal, divertida, divertido, y que va a querer, acercarse a ti, va a querer conquistarte, en el futuro, pero en un futuro cercano, eso es lo que estoy viendo, para ustedes, amor, es mío, signo de cáncer, me encanta esto, vamos a mirar, para las personas, del signo de cáncer, que en esta época, que en este hoy, estén con el amorcito, corazón, que viene para ustedes, quienes están, en una relación, signo de cáncer, en esta época, en este presente, que viene, vamos a mirar, por energía, desde el tarot, de los angelitos, para las personas, del signo de cáncer, que están en una, relación, vamos a mirar, quienes están con él, amorcito corazón, en esta época, en este presente, en este, ahora, que viene, como energía, vamos a mirar, signos de, cáncer, quienes están, ahorita, en una relación, signo de cáncer, estoy viendo, quienes están, en una relación, van a estar, pasando, por una época, de fortaleza interior, porque han vivido, circunstancias difíciles, han incluso estado, a nada, de separarse, han pasado, por circunstancias, durísimas, tanto tú, como la pareja, de interés, pero veo que, tu refugio, es esta persona, pase lo que pase, veo amor, en esta relación, pase lo que pase, entre ustedes, peleas, van a raticos, peleas, pero veo que hay amor, en esta relación, o sea, veo que es una relación, que con la bendición de Dios, y si ustedes lo quieren, podría ser una relación, que pudieran el tiempo, darles a ustedes, muchas respuestas, en positivo, para que ustedes, en el tiempo, digan, vea, si se pudo, si se pudo, a pesar de, ciertas circunstancias, complejas, por las que tuvimos, que atravesar, eso es lo que estoy viendo, para ti, y para tu pareja, estoy viendo, que ustedes, puedan estarle dando, muchas gracias a Dios, por estar juntos, así peleen a ratos, eso es lo que veo, para las personas, de, el signo de, cáncer, vamos a mirar, para quienes están, en una relación, de pareja, vamos a mirar, un mensajito, desde el tarot, de los cristales, y de los angelitos, y mira esta carta, citrino, preocupaciones, innecesarias, piénsalo bien, libérate del peso, de las preocupaciones, signo de cáncer, y deja que Dios, busque las soluciones, y la mejor forma, de sanar, en tu vida, vamos a mirar, también para ustedes, signo de cáncer, un mensajito, desde el tarot, de las almas, la familia, para ti, lo más importante, en esta época, todo va a girar, en torno, a la familia, para ustedes, amores míos, signo de cáncer, vamos a mirar, también un mensajito, desde el tarot, del zodíaco, y el tarot del zodíaco, nos dice, entonces, desde el caballero de espadas, presta mucha atención, desde el caballero, de espadas, te habla sobre agilidad mental, sobre mucha inteligencia, vas a estar pensando, en, que decisiones, puedas estar tomando, en cualquier ámbito, en esta época, y vas a tomar, la mejor decisión, de inteligencia, veo que vas a estar, con una mente, bastante ágil, en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar, un mensajito, desde el tarot, de las respuestas, angelicales, la carta del perdón, importante, que instales el perdón, en tu corazón, para que algo se dé, en tu vida, también, échale cabeza, que puede ser, también, vamos a mirar, para ustedes, amores míos, signo de cáncer, ángel 22, ángel 4, y ángel 26, para que mires, estos números, en Google, como mensajes especiales, de tus, angelitos, y signo de cáncer, mira, si de repente, conoces una persona, que comience por Y, una persona, que comience por Y, una persona, que comience por A, una persona, que comience por H, una persona, que comience por E, o una persona, que comience por D, porque te podrá, estar marcando, de manera, bastante, significativa, y vamos a mirar, para ustedes, amores míos, signo de cáncer, en esta época, en este presente, en este hoy, que signos zodiacales, puedan estar marcando, de manera, importante, vamos a mirar, signos zodiacales, para ustedes, amores míos, signo de cáncer, en esta época, en este presente en este hoy, vamos a mirar, vamos a mirar, esta se me cayó signo de cáncer, que signos zodiacales van a estar en esta época, en este presente, teniendo una relación importante con respecto a ti en esta época, en este hoy, en este ahora de repente una persona del signo de Aries, de repente una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Libra, una persona del signo de Cáncer como tú, o por qué no, una persona del signo de Escorpio que fue la que se me cayó, y bueno, recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con mucho amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles, nos vemos pronto, los quiero mucho ¡Gracias!